La fundadora de la organización no gubernamental El Reflejo de Mi Interior emprendió una nueva faceta como escritora. Con su libro Poderosas, Mujer, Descubre tu Grandeza, Nermari Yivirín aborda los roles que enfrentan las mujeres en la sociedad. En Latinoamérica está despertando y está reaccionando muy bien ante los objetivos de equidad de género y se ha visto en la unión que existe entre las mujeres y los colectivos feministas en Latinoamérica. Para la abogada, la falta de educación en la región continúa siendo una barrera en el empoderamiento de las mujeres. Según nos dijo, ella lo vivió en carne propia. Nadie me habló de teorías feministas, nadie me habló de roles de género, de machismo, de micromachismo. O sea, había una ausencia, una ignorancia total del tema. Entre la falta de enseñanza y los prejuicios arraigados, el desarrollo de las mujeres en el continente se estanca, por lo que el origen del cambio está en la educación, nos dijo la empresaria. ¿Quién no va a querer apoyar la igualdad? O sea, ¿quién no va a querer un mundo igualitario? Solamente quienes realmente no entienden de lo que se trata el feminismo. Entonces, creo que a través de la educación es que podemos lograr un cambio y hacer que este tema se mantenga y veamos cambios en la sociedad. Para la abogada, el género no es algo dado por la biología, sino algo transmitido por la sociedad. ¿Por qué sigo repitiendo este patrón? Cuando le preguntas, bueno, no sé, si lo hacía mi mamá, si lo hacía mi abuela, realmente es sorprendente cómo el cerebro tiene la capacidad de programarse y reprogramarse. Alonso Castillo, Voz de América, Miami